El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, pidió que se inicie el trámite para conseguir la extradición de cuatro miembros de la guerrilla del ELN que están en Cuba, para que respondan por el ataque terrorista contra la escuela de cadetes de policía General Santander, que cobró la vida de 21 personas. Por tanto, cuatro de los miembros de la Dirección Nacional que en este momento están en la isla de Cuba, que son alias Gavino, el máximo jefe del ELN, Pablo Beltrán, Alirio Sepúlveda de nuevo y alias Silvana, están ya en camino de ser solicitada su extradición por una razón fundamental y es que ya hay una orden de captura por ese delito expedida por la Fiscalía General.